¡Bolita blanca! ¡Bolita blanca! ¡Para que se le quite! ¡Eso! 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 Tengo una buena idea, si le hacemos una bolita blanca! ¡Bolita blanca! ¡Nos llamó aquí! Blanca, ni que los pueda subir a Youtube, las zapatillas, las zapatillas, las zapatillas. ¡Bolita blanca! Yo no les quería tirar, te lo juro. ¡Bolita blanca! ¡Es una garganta! ¡Sorcha! ¡Señor! ¡Sorcha! ¡Vamos a bailar Cumbia, ruina! ¡Aguanta! ¡Sorcha! a 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 reina en el embarazo de su primer hijo señora reina con el papá de su primer hijo ya el el su segundo hijo ya no es hijo de él ya es hijo de otro el el no 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 porque pero Dime, ahora me dices. No sé, te voy a hacer feliz, lo sé. ¿Qué? Ya vino. Digo que iba a reprobar todo. ¿Qué? Soto Fortuna. No hay nada. Queda una barra, un asorio, los cacahuates. ¿Cuánto cuesta? Cinco, ¿cuánto traes? Cinco. Pero los cuales los que traen. Los enchilados. Quiero comer los gallitos, ¿por qué? Para comer, vamos a cabernos un asorio. Te voy a dar una porque tengo hambre. Obvio, el que te quiero. Sí. Ah,os not loops. Ale no en tu CSU. Cero. Sí. Tengo tierra.